Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Uno de los lanzamientos más esperados del año llega al podcast de Tu Radio. Hablamos de lo nuevo del cantautor Sebastián Yatra. Luego de una serie de videos con producción cinematográfica en donde fue dejando pistas de su vuelta a la música, Yatra sorprende con Los Domingos, una apasionada canción con la cual el artista colombiano comienza una nueva etapa musical. Llega al podcast de Radio Disney Los Domingos, lo nuevo de Sebastián Yatra. Duets es el nuevo disco en donde Andrea Bocelli celebra sus 30 años con la música. Un trabajo lleno de duetos como Shania Twain, Gwen Stefani, Mark Anthony, Sofía Carson y Karol G, entre otros. Ahora es momento de descubrir uno de sus grandes clásicos. Vivo por ella llega junto a la cantante colombiana Karol G y lo disfrutas en el podcast de Tu Radio. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella. Otra de las canciones más esperadas se titula Doctor, es lo nuevo de Lucra junto a Nicky Nicole. Los jóvenes artistas argentinos reúnen sus talentos por primera vez y revolucionan a sus fanáticos. Tanto Lucra como Nicky siguen sorprendiendo canción a canción. En esta oportunidad y luego de un video que se convirtió viral en el que anunciaban esta colaboración, llega Doctor y lo escuchas en el podcast de Tu Radio. Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos. Y no existe un doctor para sanar mi corazón. Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos. Y no existe un doctor para sanar este dolor. Como si fuese real, es el nuevo disco de Princesa Alba, el cual está compuesto por 11 canciones. Como si fuese real, aborda la complejidad del personaje público y la persona detrás del escenario, en una era donde la fama distorsiona la realidad. El disco además cuenta con súper colaboraciones. Una de ellas es Pablo Vittar y su nueva canción, La La Love. Automáticamente en la vida. Y hay gente que me deja en la vida. Automáticamente estoy en la vida. La que tú quieras, píralo. Carita triste. Es lo nuevo de Ana Mena junto a Emilia. España y Argentina se unen para esta gran colaboración, en donde las jóvenes artistas sorprenden con un feat en el que buscan revolucionar a sus fanáticos. Así suena Ana Mena y Emilia cantando Carita Triste. Ayer lloré, pero no me viste. No queda na, 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 na. Sigo pintando Carita Triste. El cantautor argentino Axel sorprende nuevamente con el lanzamiento de su nuevo sencillo El Motivo, una pieza que anticipa su próximo álbum Vuelve. Coescrita junto al renombrado escritor cubano Alexis Díaz Pimienta, quien ha trabajado con artistas como Jorge Drexler, Juanes y Natalia Lafourcade, El Motivo se destaca como una creación única en la carrera de Axel. Llega a nueva música Axel con El Motivo. Bebe, canta, juega, vive, sueña, ríe, salta, crece, sal del hueco, reaparece, corre, grita, suda, escribe, habla más, baila y revive, ámate, sé natural, nunca olvides que al final solo una vez está vivo y estar vivo es el motivo para celebrar. Manu Chao presenta su nuevo sencillo Tú te vas en colaboración de la rapera La Eti. La nueva balada mezcla el francés y el español para expresar el dolor de una separación y la búsqueda de la esperanza. Tú te vas, es lo nuevo de Manu Chao. Migrantes, el talentoso dúo compuesto por Facundo García y Nico Baldi sigue marcando su impronta en la cumbia argentina con sus melodías. Para esta ocasión vuelven con un nuevo capítulo y lanzan Como Si No Nos Amáramos en colaboración con Jimena y Emanero. Llega nueva música, Migrantes, Como Si No Nos Amáramos. Como si no nos amáramos Como si no nos quisiéramos Si no es amor dime a quién le digo amor Si nuestra historia quedó en el borrador Como si no nos amáramos Como si no nos quisiéramos No te olvides que miramos el mismo sol Y si te abrazo se te hace todo mejor Desde que te fuiste todo se volvió más feo Siento triste porque ya no... Denise Rosenthal está de regreso. Mantra se llama el primer lanzamiento de este 2024 de la cantante chilena y marca así una nueva etapa en la carrera de esta artista. Es una canción potente, lúdica, muy entretenida y con un firme mensaje de empoderamiento femenino dijo Denise sobre este trabajo. Esto es Mantra. Como segundo adelanto de su nueva producción musical Julieta Rada presenta Adiós a la Rama con colaboración del ícono del rock en Hispanoamérica Fito Paez Originalmente compuesta por el célebre músico uruguayo Rubén Rada esta versión fusiona una sonoridad contemporánea con las raíces afro-uruguayas revitalizando el clásico candombe y acercándose a nuevas audiencias. Llega el podcast de Radio Disney Adiós a la Rama Julieta Rada y Fito Paez Me despido de las flores Me despido de su olor Pero nunca me decido A decirte adiós amor Me despido de las rosas Me despido del color Pero nunca me decido A decirte adiós amor Hay nuevas canciones Artistas y discos para descubrir Nueva música en tu radio Radio Disney Tus oídos Un paso adelante Todo esto Paso adelante Adelante Todo esto